¿Qué es la decisión equivocada? 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 Las expectativas están puertas sin duda en que, a partir de las modificaciones llevadas adelante en política cambiaria, financiera, monetaria, fiscal y comercial, se logra a partir del último trimestre de este año mayores niveles de inversión, crecimiento, empleo y productividad. Tenemos la obligación de continuar trabajando en forma prioritaria con los sectores más vulnerables y en la ejecución de políticas estratégicas que promuevan el desarrollo sustentable de la provincia. No basta decir que hay la nutrición, hay que luchar contra ella en forma sostenida y para que no está recibida. Gracias. 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 Gracias.